Te voy a contar una historia para ver el poder de Dios. En Paraguay, esto sucedió en Paraguay, en América del Sur. Un hombre mató a otro hombre. Y ese hombre que murió dejó una viuda y un chiquito de tres años. Pero antes de matarlo, ya lo había amenazado, le había dicho, te voy a matar. Pero el día que lo mató, él pagó unos testigos falsos. Para que dijesen que él había estado con ellos en una ciudad a cinco horas. Por lo tanto, cuando la policía vino y lo agarró, porque él ya lo había amenazado al otro que lo iba a matar. Él dijo, ¿cómo puedo haberlo matado? ¿A qué hora lo mataron? A las siete de la noche. Bueno, yo a las siete de la noche estaba con mis amigos a cinco horas de aquí. Y ahí aparecieron los testigos falsos pagados. Y dijeron, sí, él estaba aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo yo lo maté? Solo que todo el mundo sabía que él lo había matado. Él no escondía eso. Pero la justicia juzga con pruebas. Y pruebas no había. Entonces fue libertado. Y cuando salió libre, todavía miró a la viuda con una sonrisa sarcástica, como diciendo, ¿y qué te dije? Estoy libre. Es decir, el asesinato del esposo ya la había dejado a ella triste. Y ahora el sarcasmo del otro, diciendo, lo maté y estoy libre. Eso llenó el corazón de la mujer de un veneno terrible. Y pensó, yo lo voy a matar a este. Pero yo no, mi hijo. El hijito tenía tres años. Entonces, ella comenzó a adoctrinar al niño. Hijito, tu padre murió. Porque ese lo mató. Lo llevaba el niñito de tres años, cuatro años, cinco años. El tiempo iba pasando. Y lo llevaba en la esquina donde el hombre moraba. Donde vivía. ¿Estás viéndolo? Ese mató a tu padre. ¿Y sabes por qué tú estás vivo? Porque cuando tú crezcas, lo vas a matar. Tú tienes que matarlo. Porque él mató a tu padre. En Navidad, todos los niños reciben un juguete. La mamá no le compraba nada al niño. Y le decía, hijito, ¿sabes por qué todos tienen juguetes? Porque todos tienen papá. ¿Y sabes por qué tú no tienes papá? Porque ese hombre mató a tu papá. Y cuando tú crezcas, tienes que matarlo. Cinco años, seis años, siete años. Ese niño fue creciendo, creciendo con una sola misión en la vida. Matar al hombre que había matado a su padre. El muchacho hizo, dieciocho años. Entonces la madre compró un revólver. Y lo llevó al campo. Y durante un año lo entrenó. Porque tienes que matar al asesino de tu padre. Porque ese hombre, cuando mató a tu padre. Pagó testigos para decir que él estaba lejos. Pero él lo mató. Y tú tienes que matarlo. Hasta que el muchacho se volvió un perito tirador. Entonces la madre, a los veintiún años le dijo, hijo, ahora llegó el momento. Pero tenemos que hacer una cosa. Vamos a hacer la misma cosa que hicimos. Que ellos hicieron con nosotros. Lo vas a seguir, lo vas a seguir, lo vas a seguir. Durante un tiempo vas a ver a qué hora sale, a qué hora entra. A dónde va. Lo vas a ir siguiendo, siguiendo, siguiendo. Vas a estudiar los caminos por donde él va. Y el día que tú lo mates. Vamos a pagar testigos para que digan que tú estabas lejos. La misma cosa que él hizo con tu padre. Y fue así que el muchacho comenzó a seguir. Al asesino de su padre. Lo comenzó a seguir, lo comenzó a seguir. Ahora lo que nadie sabía, perdón. Lo que el niño no sabía. Lo que el muchacho no sabía. Es que durante ese tiempo. El asesino de su padre. Conoció a Jesús. Y se convirtió. Y una noche entró al tanque del bautismo. Pero el pastor. Antes de su bautismo. Él buscó al pastor. Y le dijo, pastor, estoy convertido. Jesús ha tocado mi corazón. Pero tengo que confesarle una cosa. No puedo bautizarme sin que usted me ayude. ¿Qué pasa? Yo maté a un hombre. ¿Qué? Yo maté a un hombre. Fue muchos años atrás. El pastor le dijo, mira. Tú tienes que confesar tu crimen. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Tienes que ir a la policía. Y tienes que entregarte. Yo no te puedo bautizar. Sin que arregles tu vida pasada. Pero Dios había transformado el corazón de este hombre. Que dijo, está bien, pastor. Aunque yo vaya a la prisión. Yo prefiero estar prisionero en la cárcel. Que prisionero de mi pasado. Yo quiero paz. Yo quiero paz en mi corazón. Y fue. Y se entregó a la policía. Pero yo no sé cómo es aquí en Estados Unidos. Pero en Paraguay, después de 12 años, un crimen, ya no pagas por el crimen. Hasta 12 años pagas. Después de 12 años, ya estás libre. Y ya habían pasado más de 12 años. Entonces la policía dijo, no, ese crimen ya prescribió. Ese crimen ya no existe. Aunque tú seas el asesino, estás libre. Entonces el hombre volvió al pastor y le dijo, pastor. La policía dice que ya estoy libre. Que el crimen prescribió. El pastor le dijo, entonces ahora tienes que dar el segundo paso. Tienes que buscar a la viuda. Y tienes que pedirle perdón. Y un día él fue y buscó a la viuda. Pero el muchacho no sabía nada de eso. Y le dijo la viuda, señora. Yo maté a su esposo. La mujer le dijo, yo sé. Yo sé que lo mataste. Pero tu hora está guardada. Tú también vas a morir. Tú no pierdes por esperar. Calma ahí. Que tu hora va a llegar. Él dijo, señora. Yo cometí ese crimen cuando no conocí a Jesús. Pero ahora le entregué mi vida a Jesús. Y yo vengo porque quiero que usted me perdone. Y él dijo, ¿qué? Yo jamás te voy a perdonar. Si depende de mí, puedes quemarte en el fuego del infierno. Yo jamás te voy a perdonar. Y espérate. Que tu hora te espera. Tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Pero ella nunca le contó esto al muchacho. Y lo siguió alimentando y diciendo, vas a matar, vas a matar. Y cuando llegó el momento de matar, le dijo, ahora comienza. Entonces el muchacho comenzó a seguir al asesino para matarlo. Siempre armado. Y una noche lo fue siguiendo, lo fue siguiendo, lo fue siguiendo. Y el hombre entra a la iglesia. Y entonces el muchacho también entró y se sentó ahí atrás. Esperando a qué hora sale para seguirlo. Y yo el otro día les dije, creo. Si no quieres compromiso con Jesús, no entres en el perímetro divino. Porque una vez que entraste en el perímetro divino. Si tú quieres puedes salir corriendo. Pero no vas a ser el mismo. Porque la voz de Dios te va a seguir, te va a seguir, te va a seguir. Hasta que un día vas a tener que entregarte. Y aquel hombre entró al perímetro divino. Y el Espíritu de Dios tocó su corazón aquella noche. Y la siguiente noche volvió. Volvió. Y la tercera noche volvió. Y él decía, estoy siguiendo al asesino de mi padre para matarlo. Mentira. Ya no estaba siguiendo. Estaba yendo porque el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en su corazón. Y el viernes. El pastor predicó un sermón. Y dijo. Tú cargas odio en tu corazón. Ese odio es más fuerte que tú. Tú quieres arrancar el odio de tu corazón. Pero no puedes. Pero si le entregas la vida a Jesucristo. No hay nada que Jesús no pueda hacer en tu vida. Si curó a un paralítico de 38 años. Si resucitó a un cadáver apodrecido. Podrido. Si curó a una mujer con 12 años de hemorragia. ¿Qué puede haber en tu vida que Jesucristo no pueda hacer? Pero Jesús no puede hacer nada contra tu voluntad. Por eso te pregunta. ¿Quieres que te sane? Y si tú quieres que Jesús te sane. En el nombre de Jesucristo yo te pido que te levantes. Y vengas aquí. Y le entregues el corazón a Jesucristo. Y aquel muchacho comenzó a temblar allá atrás. Y el Espíritu de Dios trabajando. Así como trabaja en tu corazón. ¿Cuántas noches tú estás sentado? ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿Me levanto? ¿No me levanto? El hombre estaba ahí luchando con la voz de Dios. Pero aquella noche entendió. Que Jesucristo jamás hace nada en la vida de una persona. A no ser que la persona se entregue a Jesucristo. Y finalmente. Él dio un grito. Y vino llorando casi a gritos. Había mucha gente aquí delante. El muchacho también vino. Y lloraba pero así. El pastor estaba orando. Y el muchacho llorando. Y de repente sintió que alguien lo agarraba aquí. Era un diácono. Que se levantó para consolarlo. Le colocó la mano aquí. Y él levanta los ojos. ¿Quién lo estaba abrazando? El asesino de su padre. Y dio un paso para atrás. Y metió la mano al bolsillo. Y delante de toda la gente. Del pastor de todo el mundo. Miró al hombre y le dijo. Asesino. Tú mataste a mi padre cuando yo era un niño de tres años. Tú me dejaste sin padre. Viví toda mi vida sin padre. Y viví para matarte. Y llegó tu hora. Y sacó el revólver. Le dijo. Ahora vas a morir aquí en tu iglesia. Delante de todos tus hermanos. Llegó tu hora. El hombre lo miró. Le dijo. Mira hijo. Yo maté a tu padre. Pero yo no conocía a Jesús. Si yo hubiera conocido a Jesús. Jamás hubiera hecho lo que hice. Todos estos años he cargado el peso de la culpa en mi vida. Si tienes que matarme. Mátame. Pero vas a vivir el resto de tu vida. Como yo viví antes de conocer a Jesús. Pero mátame. No voy a defenderme. No voy a negar mi crimen. Estoy en tus manos. El muchacho. Le dijo asesino. Pero no pudo disparar. Tiro el revólver al suelo. Y dijo. No puedo. No puedo. Porque acabo de entregarle mi vida a Jesús. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video.